Más de 200 familias que transitan diariamente por esta carretera pasan trabajo para llegar a ella. Entonces nosotros hoy simplemente le estamos diciendo al presidente, mi presidente, usted que me conoce, nosotros estamos dando un compadre espera, esperando que usted nos dé una respuesta, que usted a través del Ministerio de Obra Pública nos dé una respuesta y ordene el apartado de esta carretera para que por fin nosotros podamos llegar tranquilamente a nuestros hogares. Entonces nos van a obligar dentro de nuestro mismo gobierno a ir a la calle a protestar. ¿Qué tiempo tienen en la calle en esta condición? En 63 años yo nací ahí arriba y nunca lo han hecho. ¿Y qué lo han hecho? Aquí nunca había un ching de asfalto para nada. ¿Qué te espera ahora? Bueno, lo que estamos esperando es que en este gobierno que se haga la calle por lo menos, porque en verdad estamos en el poder, pero queremos que se haga. ¿El nombre suyo? Juan Hernández. Gracias Juan. Bueno, esta comunidad, esa es la carta de confianza, esas cartas que él ha puesto a nombre del presidente, esa es la carta de confianza, esa es la carta que nos indica a nosotros que tenemos que luchar a brazo partido por esa callecita, que son 3 kilómetros de asfalto que queremos, 3 kilómetros, y nos lo han ofrecido 50 mil veces. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Y ese es el apoyo que nosotros necesitábamos. Por eso estamos aquí. ¿Su nombre? Porfirio Rodríguez. Muchas personas viejas ya que están sufriendo con estos hoyos que están sucediendo ahora, y da mucha dificultad el salir a la carretera, si tienen que arreglarla, porque hay muchas personas ancianas que necesitan también de la ayuda del gobierno, que uno pueda salir rápido con ellos, para el médico, porque no tenemos un hospital cerca aquí, y sería bueno que se arregle la situación de la carretera. Los vehículos se están deteriorando, los motores están bien rotos también, porque no dan basto, la carretera está muy mala, muy mala, muy mala. ¿Su nombre? Orlando. Gracias, Orlando. ¿Orlando qué? Orlando Jueger. Gracias. Están informando que harán paro en las calles para llamar a la atención. Coméntate. Sí, así sería. Este es el primer paso que vamos a dar, una reunión hoy. Primeramente quiero decirle, yo perteneco al transporte de Terrenas Sánchez. Yo vivo, por suerte, vivo aquí en esta comunidad. Una comunidad que ha sido olvidada por todas las autoridades que han pasado por la terrenas. A nosotros no se nos ha tomado en cuenta. Nosotros estamos luchando con más de 40 o 50 años por esta callecita, y no se nos atiende. Ahora bien, nosotros, la comunidad está dispuesta a hacer todo lo que haya que hacer para que esta calle se nos eche. Porque nada más son 10 kilómetros que estamos pidiendo de calle. Desde Los Puentes al Bate de la Hormiga. Nada más eso es lo que pedimos, como 10 kilómetros de calle. Entonces nosotros queremos que, por favor, el presidente Luis Abinader, que tome carta en el asunto. Y que, por favor, que nos dé una mano amiga, que es una comunidad desesperada que está, donde los vehículos se nos están destruyendo. Para sacar a un enfermo de aquí, tenemos que coger mucha lucha, porque la callecita, lamentablemente, está muy deteriorada. Es cuanto. Porque no queremos turismo, no queremos a nadie por aquí, si no nos resuelven con la carretera, con el asfalto de la carretera. Vamos a cerrar todo, Laguna Grande, Sánchez, La Terrera, vamos a cerrar todo. La ruta de café quedará cerrada, por aquí no pasará una excursión, no pasará por aquí. Si no, nos resuelven a nosotros. Juanquil Hernández, Grullón. Aplaudimos, porque eso nos demuestra su sinceridad con la comunidad. Déjenme presentarme antes de nada. Yo soy José Francisco Tabar, el presidente de la Junta de Vecinos San José de aquí de Laguna Grande. Nosotros, como lo dijo el compañero, llevamos casi 60 años, o ellos que son más viejos que yo, los más viejos llevan casi 60 años luchando por esta carretera, por asfalto aquí en la carretera. Ya hoy estamos en una condición que los niños viven enfermos del polvo cuando hay mucho sol. Cuando hay mucha lluvia, los niños no pueden ir a la escuela, porque el lodo lo arropa. Además, la guagua que venía a buscarlo, ya dejó de entrar aquí a buscar a los niños, por el sistema de que ya al chofer se le hace difícil entrar, por las condiciones que tenemos las calles. Nosotros tenemos confianza en el presidente Luis Abinader, que ahora él nos va a atender, nos va a meter en esos 1.500 kilómetros que anuncian por la televisión y que nosotros lamentablemente no tocamos nada. ¿Su nombre? José Francisco Tabar, el presidente de la Junta de Vecinos. Gracias.